Un hombre perdió la vida en horas de la noche del 21 de julio del año 2024 en el barrio Chuchurubí del municipio de Cereté en el departamento de Córdoba tras chocar con un poste de energía. La víctima fue identificada como Nasir Mercado Padilla. El fuerte impacto contra el pavimento le causó heridas graves, por lo que murió en el lugar de los hechos. Llegaron miembros del CTI de la Fiscalía para realizar el respectivo levantamiento del cadáver. El hombre vivía en el barrio Vilche de esta localidad. Es de resaltar que las autoridades investigan si esta persona antes de chocar habría arrollado un peatón a 600 metros antes del accidente. Se trata de Armando Padilla, quien fue atropellado por una motocicleta fantasma cuyo conductor se dio a la fuga mientras la víctima caminaba hacia su vivienda. Cabe destacar que Armando fue auxiliado y trasladado a un centro médico donde lucha por su vida. Entre tanto, las autoridades logran establecer, sin decir Mercado, fue la persona que arrolló el peatón antes de perder la vida y se iba en estado de embriaguez.